El debate política, que lo hace bien Ayuso, que siempre señalará hacia Pedro Sánchez, que es una estrategia lógicamente política sensata, que haya o no vacunas, desgraciada o afortunadamente no es una cuestión de Pedro Sánchez en particular, en persona, es una negociación colectiva, podríamos efectivamente habernos ido por nuestra cuenta, haber negociado, pero lo cierto es que estamos dentro de la Unión Europea, lo cierto es que el 80% de media largo del desarrollo e investigación de las vacunas es con financiación pública y es a través de los sistemas de la Unión Europea y por eso tenemos esos precios bajos, quiero decir que cuando decía Carlos Cuesta que lo hemos negociado mal, no, lo que se ha hecho es una trampa, entre comillas, lógica, pero injusta de las farmacéuticas, me aprovecho de la financiación que me están dando los estados de Europa, saco la vacuna y luego revendo más cara cuando Europa evidentemente se la tengo que dejar más barata porque son parte financiadora de la vacuna, por lo tanto no es que lo hayamos negociado trapicheando mal, sino es que somos miembros, digamos, somos parte de la cotización de esa vacuna, por eso es más baja. ¿Que hay que presionar más? Pues efectivamente, que Europa tiene que hacer más labor, sí, que tiene que decir que usted me cumple con las dosis, pero es cierto que había un grado de optimismo mayor. Las vacunaciones que nos propone Ayuso a mí me parecen fantásticas, tardías, pero tardías porque es verdad que no hay vacunas y ojalá se produzca de una manera más efectiva, tampoco hay un plan concreto, sabemos que van a ser masivas, pero masivas de qué tipo, bueno, supongo que hay tiempo para definirlo y para desarrollarlo. También es cierto que a nivel general, los datos que, por ejemplo, señalaba Andrés son básicos, es decir, ¿dónde hemos sufrido más esta pandemia? En residencias y mayores, bueno, pues ahora mismo residencias y mayores, entre comillas, están a salvo, es decir, el núcleo más complicado está cubierto, ahora va el resto de la sociedad, pero las cifras necesariamente van a ir a mejor porque trabajo mal y tarde, pero se ha conseguido hacer, así que bueno, afortunadamente.